Bienvenidos a nuestro canal, hoy trataremos sobre plantas adelgazantes. Cuando deseamos bajar de peso, uno de los temas básicos a tener en cuenta, es el seguimiento de una dieta que debe ser siempre prescrita por un profesional. También tener en cuenta que la práctica de ejercicio físico puede ayudar positivamente en gran medida, ya que puede actuar como coadyuvante al quemar grasas y eliminar los kilos que nos sobran. Hoy en día el saber popular nos ha legado una serie de conocimientos básicos sobre las plantas medicinales y su utilización en diferentes aspectos, cuestiones y enfermedades a lo largo de la vida. Es por ello por lo que, por ejemplo, nos podemos encontrar con una buena colección de plantas adelgazantes, las cuales precisamente nos serán útiles como coadyuvantes en dietas de pérdida de peso. Aquí te mencionamos las siguientes. Fucus Ayuda a adelgazar ya que sirve como coadyuvante, principalmente por su alto contenido en musílagos, los cuales ayudan a disminuir el apetito y a reducir la cantidad de alimentos que consumimos diariamente. Glucomanano Glucomanano Contiene una gran cantidad de fibra saciante, a la par que es capaz de formar una especie de gel denso no asimilable por nuestro organismo, el cual llena nuestro estómago y nos ayuda a comer menos. Guaraná Contiene cafeína, que como de buen seguro sabrás, es capaz de acelerar la eliminación de la grasa a la par que aumenta el metabolismo basal de las células. Ananás Es útil en casos de sobrepeso acompañado de retención de líquidos. Además, puede resultar interesante su aplicación en casos relacionados con la celulitis. Alcachófera Ayuda a cuidar el hígado a la vez que le ayuda a que realice correctamente la metabolización de las grasas. Es útil a su vez en casos de estreñimiento. Te recordamos que este video es netamente informativo, no te olvides de darnos un me gusta, compartir y visitar nuestra página web para más información. y Y Gracias por ver el video.